A continuación les presentamos una leyenda zacatecana más sobre la plazuela Zamora y la historia que le da su nombre. ¡Acompáñenos! No todas las leyendas son ficciones, en realidad son representaciones del pensamiento de una época. Por eso hoy, en el marco del Día de Muertos, les voy a contar la leyenda de la plazuela de Zamora, de aquí de Zacatecas. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVII, en 1690 más o menos, había un comerciante llamado Pedro de Quijano, el cual, por algunos negocios fallidos, había quedado casi en la bancarrota. Por ello, es que intentó que su hija María Leonor, una joven hermosa, se casara con un rico minero, para poder así resarcir sus deudas y volver a hacerse de capital. Sin embargo, su hija María Leonor se oponía con vehemencia a casarse con este minero. El padre, preocupado, buscó la ayuda de una joven mulata que, decían, tenía contacto con los espíritus. Esta mulata se encargó de investigar qué pasaba con María Leonor y se dio cuenta que el motivo por el cual no quería casarse era porque estaba enamorada de un joven llamado Juan Manuel de Zamora. Este joven seguido le mandaba cartas, la iba a ver a su casa, la cual estaba ubicada en lo que hoy conocemos precisamente como la plazuela de Zamora. Juan Manuel y María Leonor se veían en secreto. Entonces, el padre, don Pedro de Quijano, ideó un plan para separarlos. Este plan tenía que ver con que el alcalde de Zacatecas estaba sufriendo porque no tenía legitimación por parte de los zacatecanos. Entonces, don Pedro de Quijano le dijo que había una conspiración para derrocarlo y que él conocía al joven que la encabezaba. Le dijo, si lo capturas a la hora que yo te diga, tendrás las pruebas de que él es el líder de ese movimiento. Entonces, usando otra vez los servicios de aquella mulata que decían que era bruja, le entregó a Juan Manuel una carta y le dijo, esta carta es de María Leonor, no la abras hasta que llegues a su casa. Juan Manuel, como todo buen enamorado, hizo caso de lo que pensaba era una instrucción de su amada. Cuando llegó a la casa de María Leonor, llegaron unos policías que lo capturaron y sacaron la carta. En la carta venía un plan detallado para derrocar al alcalde. Entonces, se llevaron a Juan Manuel a la cárcel y entre los gritos donde se resistía, se asomó a la ventana María Leonor, quien gritaba desesperada que lo liberaran. Su padre le dijo que probablemente lo ejecutaran por traición al alcalde y al gobierno virreinal. María Leonor, preocupada y abatida por esta situación, decidió retirarse a un convento de monjas, donde dicen que poco a poco la vida la fue dejando por la tristeza de ya no volver a ver a su amado. Juan Manuel, por su parte, estuvo buscando que lo liberaran para volver a reunirse con María Leonor. Después de algún tiempo, donde se descubrió que en realidad no tenía contactos políticos y no conocía a nadie que encabezara esta rebelión, lo dejaron salir. Pero solo salió para descubrir que María Leonor había muerto recluida en el convento. La pena embargó a Juan Manuel y día a día, durante muchos, muchos años, fue a visitar la casa de María Leonor, en lo que hoy conocemos como la Plazuela de Zamora, justo por el nombre de este joven, Juan Manuel de Zamora. Dicen que después de su muerte, a veces por las noches, el fantasma de Juan Manuel sigue esperando que su amada se asome por la ventana. Si bien esta es una leyenda, nos habla de algunos acontecimientos históricos importantes, como la diferenciación entre castas, la lucha de clases que había en la época virreinal, el auge de la minería y los conflictos políticos que había entre los cargos gubernamentales. Es importante conocer las leyendas para saber lo que pasaba y lo que pensaba un pueblo. Entonces, recuerden que en las calles de Zacatecas, en los callejones, si ustedes van distraídos a la mejor de reojo, pueden ver al fantasma de Juan Manuel de Zamora. ¡Gracias!